Un hecho ocurrido en la zona de Arroyito, pero ahora lo que vamos a mostrar es una víctima más, una mujer nuevamente, pero en Granadero, Baigorria. Esto pasó en el barrio Paraíso, a dos cuadras de la reserva natural de la vecina localidad. Ahí la vemos, eh. La mujer iba caminando por la vereda con su bicicleta, se ve sorprendida por los delincuentes, aparecen estos dos hombres en moto, ahí lo vemos en imágenes, le roban el bolso, a pesar de que la chica que iba caminando por la vereda con su bicicleta pone resistencia. Finalmente los delincuentes logran su cometido, allí la empujan, la hacen caer. Un vecino intenta intervenir, pero bueno, ya era tarde e incluso se frena ante el temor de que los delincuentes estén armados. Bueno, de esta manera golpea la inseguridad también a Granadero, Baigorria. En este caso, una mujer que fue víctima del ataque de motochorros en vía pública en barrio Paraíso de la vecina localidad. Un hecho que queda registrado por las cámaras de seguridad que tienen los vecinos en sus domicilios.